Esta noche lo que vamos a ver es algo de magia de alto riesgo. Tres personas que me ayuden. Las primeras, por supuesto, ellos dos. Son muy valientes. También necesitaré la ayuda de una persona más. Como bien ha dicho, hay algo muy importante que debéis saber. Lo primero, es importante que pase lo que pase, no os mováis. Y la segunda, pase lo que pase, salga bien o salga mal, que esperemos que salga bien, no gritéis. ¡Ataque! Y sin más dilación, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La auténtica auspensa esta noche no es para mi sino para estos valientes ¡Jo no creo que élサíl te da una buena crappyka! ¿Estás bien? Sí, soy muy bien. El niño de la derecha era mi hijo. ¿Y? La madre es como se está bradando. Y solo... ...parece como miras... ...y lo diría. ¿Has salvado miedo? Sí. Como cualquier normal hombre, se preocupaba muchas veces de diferentes cosas. ¿Y esto está miedo? No sabéis lo que es el miedo. Pero no os preocupéis, porque he venido con alguien que os lo va a enseñar. ¿Si no? Son tuyos. Hoy, he traído conmigo algo muy especial. Le decimos la vena. He traído conmigo... ...esta muñeca. Esta muñeca una vez la vi... ...y sentí algo. Algo extraño. Y quiero que hoy, esas mismas sensaciones que tuve yo al verla... ...las tengas tú. Por favor, acompáñame. Por favor, acompáñame. ¿Qué tal? No te cuento. ¿Esta muñeca? ¿Ojo para una sola. No. ¿Nos tenemos en la sola. ¿No? No me preocupa. que no te cuento. Te cuento que te cuento. Te cuento a la sola. ¡Ey! pienso y capaz de que otras personas puedan hacerlo. Lo que vais a vivir hoy es una experiencia que nunca podréis olvidar. ¿Quién es la vencedora? ¿Ah, dónde? ¡Ah! Bien, extiende tus manos y quiero que simplemente te relajes, ¿de acuerdo? Haz una inspiración profunda. Cierra los puños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Te voy a pedir que mantengan los ojos cerrados completamente. Es muy importante que no los abras. Quiero que estés atenta a todo lo que sientas por el cuerpo. Da igual lo que sea, no digas absolutamente nada. A continuación, te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que solamente las respondas con un sí o un no, ¿de acuerdo? Sí. Bien, ¿slovena? Sí. Sólo con un sí o un no. Dime, ¿has sentido que te haya tocado? Sí. Perfecto. Levantes una de las manos sin abrir el puño. Levanta una mano. No es digno de hacer un diánsito. No es digno de hacer un diánsito. Sin utilizar la voz. Solamente marcando con los dedos. Dime cuántas veces sentiste que te toqué. Quiero que me digas el punto exacto que haya tocado. Ahí, atrás. Perfecto. Ahí. ¿Abre tus ojos? ¿Y si te digo que no te he tocado y que estaba tocando todo el rato la muñeca, ¿te lo crees? No, no puede ser. Quiero que mires si hay alguien detrás para ver si te ha podido tocar otra persona. Y es que en esta sala no hay nadie más. Solamente tú. Y yo quiero que cojas la muñeca y te vayas a esa silla. Vamos a darle un poco más de emoción. Cierra tus puños y dame otra vez la muñeca. Perfecto. Cierra los ojos y dime si ahora has sentido algo. No. No. Abre tus ojos. ¿No has sentido absolutamente nada? No. Te voy a explicar lo que acabo de hacer y es que acabo de quemarle la mano a la muñeca. Y si todo esto es cierto, abre tu mano. Y ahí está. Ahora sí, ¿puedes dejar otra vez la muñeca en su sitio? Vamos a ir un poco más fuerte. Pues he traído aquí lo que aparentemente es una pizarra, ¿sí? Y si te digo que no es así, esto en realidad es el portal hacia el mundo de los muertos. Vamos a intentar jugar un poco con ello, ¿de acuerdo? Vale. ¿Tienes miedo? Sí. Perfecto. Y ahora te voy a pedir que simplemente entrelaces tus manos con las mías. ¿De acuerdo? entrelaza tus manos con las mías, mírame a los ojos y concéntrate. Haz una inspiración profunda y sigue con la respiración. Mantén la respiración. Mira. ¿Lo sientes? Concéntrate. Sigue respirando fuerte. Sigue respirando fuerte. ¿Viste? ¿Viste, se me diga? ¿Qué fue? Levanta las manos. Dime, ¿has sentido las energías? Solo miedo. Pero, sin embargo, te aseguro que están aquí con nosotros. ¿Recuerdas que aquí detrás había una pizarra, verdad? Sí. Si todo ha salido bien, por favor, dile que para. Aquí estoy. ¿Te acuerdas de la muñeca? Sí. ¡Corre! ¡Mai, conmigo! ¡Olele! ¡Maico Mío! ¡Oh! ¡Ahora, yo amigashi! ¡Maj Flute! ¿Maico Mío! ¡Maico Mío! ¡Oh! ¡Wada! ¡Abe, llora! ¡Nos lleguenos. ¡Slovena, molate se! ¡Rland efficiency! Es un poco más de menudo. Es una buena guía. ¿Estás bien? Estoy bien. Sí, sí. Es un buen guía. Estrés, me presta. ¡Bravo! ¡Qué terrible! ¿Cómo puede que me quedan? Así es que me quedan como la saludante. ¡Ludio! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?